Los youtubers definitivamente la están rompiendo y es que en este último tiempo se han convertido en verdaderas estrellas para el público joven y a tanto ha llegado esto que ahora algunos de ellos serán parte de un álbum. En medio de la Expo Animen Estación Mapocho se realizó el lanzamiento oficial del álbum que tiene como protagonistas a los youtubers más queridos. Pero, ¿cómo partió todo esto? Nacho de Las Aventuras de Sofía nos responde. Yo, aparte de ser youtuber, también tengo una empresa que se llama DN Producciones y junto con Club estuvimos trabajando ya aproximadamente durante 3, 4 meses en este proyecto del álbum youtuber. Lo interesante, aparte de que es de youtubers nacionales, es que va a ser interactivo. Tú vas a poder interactuar directamente tu álbum con tu celular y va a haber material exclusivo solamente, solamente para la gente que adquiere el álbum. Así que se viene muy bueno en marzo del lanzamiento y va a estar suculento. El éxito de estos chicos ha sido arrollador y es que no cualquiera tiene el privilegio de ser parte de un álbum de la minita, ¿o no? No, no, me parece una experiencia muy gratificante porque realmente hace mucho tiempo que yo no veía álbumes, no sé ustedes. Y estar acá, estar en lámina, que son igual de chicas que yo, me encanta y yo sé que lo voy a coleccionar. Y más encima, no es un álbum igual que todos porque tiene estos códigos QR y tiene historias de nosotros, videos donde ustedes pueden verlos exclusivamente los que tienen el álbum. Entonces tiene muchas cosas que de verdad otros álbumes no van a tener. Es extraño igual, uno juntaba las minitas de álbum cuando era más chico y ahora ser parte de uno es como una experiencia nueva pero muy, muy entretenida. Pues bueno, obviamente no, yo creo que nadie se imagina estar como algún día en un álbum, así que estarlo es terrible, bacán, así como tener tus propias láminas o ver del sol, así que bacán, súper emocionado. Aprovechando el momento que viven estos chicos, aceptaron la propuesta y desde marzo podrás coleccionar o cambiar con tus amigos las láminas de estos youtubers. Es algo muy importante en mi infancia, yo me acuerdo cuando jugaba así como con mi amiga, cambiábamos la minita. Mi hermana que es más grande juntaba a Esquela y después ya en mi tiempo vinieron las las minitas, así que poder pasar esta parte de mi infancia a los niños que vienen ahora, lo encuentro genial. Ojalá a la gente, a los niños les guste esto de tener papel en las manos y no un teléfono solamente, así que ahí dieron la forma de juntar estos dos mundos, lo del papel y la parte electrónica que se va a venir muy bueno. Es de locos, es de locos. Es como que tantas cuestiones por la cabeza que, no sé, es muy, muy, muy raro, muy, muy raro porque siempre digo, estoy un día haciendo algo y el otro día estoy haciendo tele, estoy acá en YouTube, está ahí, ahí viéndolo usted en su casa, está ahí después en un álbum en la minitas, muy, muy ecuático, heavy, pero muy entretenido. Yo encuentro que algo muy entretenido, muy positivo, porque yo me acuerdo que lo pasaba muy bien. ¿Y saben qué? Este álbum tiene como estas cosas súper chicas adentro, tiene un montón de cosas interactivas y material extra que no sé si es lo normal del álbum de hoy en día, pero a mí me sorprendió mucho cuando llegaron con la propuesta, la cantidad de cosas que tenía. Entonces yo creo que está muy entretenido, es como más adaptado a la actualidad con muchas cosas interactivas, así que yo lo voy a comprar y voy a cambiar láminas con los cabras ahí en el colegio. Esto trae de vuelta el boom que vivíamos tiempo atrás, en donde era muy común ver álbumes por todas partes y en donde se cambiaban las láminas repetidas o se ganaban con la manito. ¿Y tú? ¿Qué álbum coleccionaste en tus años, mozos? Buena, ¿qué álbum coleccionaste, youtuber de Sarah K? Ah, lo coleccioné los de Sailor Moon, los de Sailor Moon. Sí, vengan a la gente, ¿de qué se trata esto, este nuevo álbum? Oye, pero ojo, porque estábamos diciendo que es un nuevo álbum, que estamos como volviendo a los tiempos antiguos, pero lo que estábamos hablando aquí con Osvaldo es que nosotros seguimos coleccionando álbumes, o sea, hasta ahora hay. De hecho, por ejemplo, hace poco hubo un álbum de K-Pop que sacó Big Bang con Vito Martínez, que tú lo conoces muy bien. Dale, Vito Martínez. Vito Martínez lo sacó y yo coleccionaba ese álbum y cambiaba con mi amiga y todo el cuento, entonces no digamos que es algo hoy súper nuevo y súper loco porque no es así. Ahora sí, es el primer álbum de youtubers que hay en el mundo y eso sí hay que dejarlo en claro. Y sabes que me parece súper bueno, porque Ale, tú misma sabes que tu hija, por ejemplo, me contaba, es muy fan de todos estos chicos, muy fan de lo que se está haciendo ahora. Y si lo, no hay que decirlo, la televisión dejó abandonado a los niños hace mucho rato y los niños ya se están criando con YouTube, viven de YouTube y sus ídolos de ahora son efectivamente los que están en YouTube. Y yo encuentro maravilloso que podáis tenerlos ahí impresos, que podáis jugar y que iba y te acordáis Osvaldo cuando uno iba ya y te cambió la lámina. Ahí ya, iba y empezaba así. Hay unas que se han repetidas siempre, otras que son más difíciles. Si existiera el álbum de intrusos, yo tendría la lámina de Osvaldo en mi bolsillo. Oye, por eso mandarle un saludo a mi hija, a la menia, con su amiga la Fernanda, que ven mucho a algunos youtubers y que nos están viendo. Y que nos mande un saludo a alguien. Los Mickey Lovers, que es mi fan club que hicieron. Oye, tengo algo que decir porque queremos ayudar también como programa, como intrusos. Nuestros amigos de la Sonora Palacios necesitan ayuda, se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo a nombre de Franco Fuentes, que es el animador de la Sonora Palacios, en el Traumatológico aquí en Santiago, que está ubicado en San Martín 771. Ya, chiquillos. Roberto, Lorena, ustedes pueden venir mañana. Sí, nos encantó. Queremos darle las gracias por haber estado acá y queremos darle las gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana al mediodía, ahora se queda con la noticia de CD. Chau, chau, chau.